les voy a dar un tutorial de cómo darnos el blower nosotros mismos primeramente tenemos que asegurarnos que el blower sea bueno y siempre es aconsejable que el blower tenga la capacidad de 3.800 o más y tenemos que asegurarnos que el blower tenga estas boquillas pero que sea porque trae varias boquillas pero esta es la mejor que es la que tiene la boquilla estrecha porque la que tiene muy grande la boquilla no sirve eso hace que el pelo se ponga muy demasiado esponjoso y no seca bien en cambio esta boquilla si ayuda a que el cabello quede brilloso cuando nosotros usamos para una persona darle blower usamos el blower de esta manera pero en mi caso yo lo voy a hacer yo misma entonces cuando nosotros lo hacemos para nosotras mismas lo que tenemos que hacer es poner el blower la boquilla de esta manera así ustedes ven que cuando la boquilla está así es más fácil de nosotros darnos blower entonces ante todo tenemos que asegurarnos que el cabello esté bastante mojado en mi caso yo ya me di blower en esta parte y lo que tenemos que hacer es que tenemos que protegernos con living conditions el living conditions no permite que el cabello se nos ponga demasiado demasiado seco hay muchos living conditions de diferentes marcas y esto nos protege de los filtros solares y también para el blower si ustedes están en verano en lugares que ya es verano como aquí que ya comenzó el verano entonces pues lo que hacemos es ponemos esto lo dejamos en cabello mojado no lo peinamos lo dejamos nada más casi puesto entonces pues esto nos ayuda a que no se maltrate el cabello porque también tenemos que tener en cuenta que los filtros solares también secan el cabello y tenemos otro producto que es este este es del boto ustedes muchos de ustedes han oído hablar el boto boto y queratina para mí viene siendo lo mismo hace el mismo trabajo pero para mí si me dan a elegir yo prefiero queratina que el boto porque el boto dura menos tiempo y la queratina dura más tiempo esa es la diferencia este es un living conditions que se usa que es con queratina ustedes lo pueden ver entonces yo pongo un poquito en mi cabello pero cuando pongo este no hay que poner este solamente tienen que decidir por uno pero en ocasiones pueden usar este y hace la misma efectividad cuando nosotros hacemos blower a veces nos quedan los pelitos levantados entonces si andamos buscando algo que nos baje esos pelitos pues tenemos que usar la cera esta es una cera ustedes sacan un poquito de en sus manos y lo ponen en el cabello entonces esto hace que los flequitos que se quedan levantados pues que se bajen eso es lo más importante la otra cosa es tenemos que tener en cuenta en mi caso mi cabello es demasiado delgado y como es demasiado delgado pues yo me aseguro de usar cepillos que son de madera no es aconsejable usar los cepillos de metal ¿por qué? porque el cepillo de metal muchas veces cuando ustedes están dando blower pues el pelo se va quemando y como está caliente el blower la misma vez el metal entonces pues esa es otra de las cosas que el cabello se quema en cambio el de metal es muy importante ustedes se han de preguntar ¿por qué el cepillo? bueno para empezar cuando el cabello está mojado a mi me gusta poner este cepillo cuando está siempre tienen que asegurarse que el pelo poner el cepillo hacia encima les voy a enseñar en esta manera yo lo hago así empiezo a dar el blower en esta parte en esta manera lo damos así vamos dando blower vamos dando blower pero no jalemos el cabello porque hay muchas peluqueras y muchas personas que no dejan que el pelo se seque ustedes lo que tienen que hacer es asegurarse que el pelo se vaya secando por parte primero secar esta parte bien seca de los lados y de atrás o de abajo de todos los lados cuando ya esté bien seco ustedes van bajando el cepillo y se aseguran porque cuando el cabello se va secando el mismo va resbalando va resbalando entonces cuando el pelo está seco entonces vienen ustedes lo que hacen es que empiezan empiezan a jalar el cabello pero no jalarlo es el cepillo que va virando 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 y cuando ustedes vean a sentir el pelo ya está bien seco y el cepillo pasa fácilmente pero si ustedes empiezan a hacer esta manera a jalar a jalar a jalar y presionando con el blower y jalando van a maltratar el cabello allí es donde el cabello se maltrata y se rompe entonces este otro cepillo lo que yo hago es cuando ya está seco esta parte pues me gusta poner el cepillo en esta manera y voy voy así en esta misma manera y moviendo 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 siempre los dedos con movimiento para que el cabello vaya bajando hacia abajo y por último para que los cabellos no queden con las puntas levantadas pues este cepillo es bien bien especial este cepillo lo que ustedes hacen es jalar hacia abajo jalen jalen y jalen y miren como ya está seco no maltrata entonces esto lo que hace es bajar los pelitos que se van quedando levantados así tienen que hacerlo en cualquier estilo en cualquier pelo porque cuando uno es un peluquero profesional no hay cabello diferente no necesita que sea de un lugar que haya mucha gente con el pelo afro con el pelo difícil no cuando tú vas a la escuela tú eres una profesional de verdad que te enseñan paso a paso todos los procesos de cada trabajo tú sabes hacer cualquier cualquier tipo de cabello y nada se te hace imposible aquí vienen muchas personas que a veces son personas de áfrica personas de yamaica personas de cualquier lugar porque no importa el país siempre hay unos cabellos que son demasiado pero demasiado gruesos que ustedes le ponen el agua y el agua repara yo les voy a hacer un video o sea de personas que tienen el cabello demasiado fuerte y hay que saberlo trabajar también y queda un cabello que si ustedes lo ven se ve como que sin pelo fuera automáticamente natural bueno esos son mis secretos ahora vamos a empezar a continuar como hacer un un blower uno mismo esto va para aquellas personas que están interesados que quieren pues ayudarse en casa más que todo hoy que está todo muy caro ahora por un blower pues se está cobrando depende largo de cabello de 40 a 45 hasta 60 y 65 dólares depende largo de cabello así está ahora todo ha subido pues para que ustedes en casita se economice un poquito de dinero pues yo les voy a dar unos consejos bien fácil y les va a utilizar el blower caliente vamos a continuar con el proceso empezamos con este y no se olviden esa línea tiene que ser y ven completamente y ven si ustedes no hacen la línea y ven pues van a tener problemas para el blower porque se les vaya a perder todo con el primer rueda No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Y ya está listo. Y ya está listo. Continuamos de nuevo secando el cabello. Espero les guste este tutorial. Se los estoy dando paso a paso. Síganlo. Síganlo. Y les va a quedar muy bonito el cabello. No importa si sea lacio, sea como sea. Si ustedes hacen la técnica que yo les estoy dando, siempre lo van a lograr. Y tomando pequeñas cantidades. Nunca tomen grandes cantidades y siempre asegúrense que la línea vaya siempre bien, even, pareja más que todo. Even es una línea recta, una línea pareja. Y siempre continuamos con el cepillo que es pequeño. Y traten de no mezclar el cabello mojado con el seco para que no se les haga nudos. Si ustedes lo hacen así, siempre cogiendo el pelo seco y mojado, separándolo, saberlo separar, no van a tener ningún problema, no se les va a anudar. Este va a ir para adelante y después lo voy a echar hacia atrás para secarlo fácilmente. Porque ustedes saben que estar en esta manera duelen un poquito los brazos, pero según vayan haciéndolo, ustedes van a ir tomando experiencia y no van a sentir que les duele. Ahora lo voy echando hacia atrás. Ahora lo voy echando hacia atrás. Hago esta división porque así es que a mí me gusta con la división hacia el lado. Siempre me gusta esta división. Siempre me gusta esta manera. Entonces este lo voy a sacar para este lado y este lo voy a sacar para el otro lado. Entonces empezamos siempre, como siempre, con 20 minutos. Tenemos que estar en el lado. No. 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 ahora lo vamos a echar todo para lado vamos secando todo para lado y después echamos este para el otro lado ahora a un lado porque vamos a dar más blower en la parte de acá para asegurarnos que esté bien ustedes ven esta cremita esta cremita es muy buena lo que ustedes tienen que hacer es sacar un poquito no se pone mucho esto solamente ayuda vean la cantidad que tienen que sacar porque si pone mucho lo que hace es que el cabello se puede poner grasoso y lo ponen más que todo en la punta les estaba hablando hay dos maneras la manera de poner este poquito solamente se saca un poquito casi nada entonces pues lo que ustedes tienen que hacer es hacerle así entre sus manos y eso hace a que se baje es la cremita que se quedan parada ustedes ven les voy a enseñar cómo me quedó mi pelo y les voy a enseñar cómo yo puedo hacer un dubi miren qué bonito quedó suave bien suave no importa el cabello que sea si es lacio o es con mucho bar y no importa si ustedes hacen el mismo proceso que yo les estoy dando pues siempre lo van a lograr trátenlo para más que todo también para aquellas personas que están comenzando y que les gusta mucho lo que es la belleza del cabello y están comenzando que están yendo a la escuela a aprender lo que es la belleza lo que es la comentología lo que es el estilismo pues puede ir a mi canal los invito a que vayan a mi canal aventura de isi que yo les tengo muchos vídeos he subido bastante bastante vídeo de todos los procesos que yo he subido y les va a gustar si ustedes lo hacen de la misma técnica que yo les estoy enseñando la verdad que van a aprender no necesitan ir a la escuela la verdad que tiene que ir a la escuela uno nada más por la licencia pero si ustedes se dejan llevar por lo que las técnicas que yo estoy dando en mi canal pues le van a ayudar mucho ok lo que tienen que hacer es cuando el vídeo va terminándose pues ustedes pueden volver otra vez para atrás y vuelven a verlo otra vez y van haciendo los pasos a paso y les va a gustar como el blower ahorita mismo yo les estaba dando paso a paso les voy a enseñar cómo quedó en la parte de atrás miren que suave quedó muy suave brilloso los dedos pasan fácilmente miren quedó muy bonito movible cuando queda movible es porque el champú que usaron es un champú bueno y no la grasa ya les enseñe ahora les voy a enseñar otra técnica para que se ponga más suave el cabello y les dure más tiempo saben para qué es esto esto es para hacer los famosos dubies siempre es importante hacer el dubies ustedes lo pueden tener como una hora dos horas puestos incluso si quieren que les dure más tiempo pues ustedes utilizan una revesilla de esta vean entonces yo les voy a enseñar cómo se hace el dubie uno mismo pueden dormir con ellas quieren con el dubie hecho y pero yo en mi caso solamente lo voy a dejar dos horas porque ustedes saben yo tengo un salón de belleza y si nosotros vendemos belleza pues yo tengo que estar bella también si yo no estoy bella si no estoy bonito no tengo mi cabello bonito elegante pues lastimosamente nunca voy a poder vender porque hay que vender si vendemos belleza pues hay que exhibirlo no ustedes pueden ver que mi cabello no está ya tiene un color perfecto incluso yo les he subido videos de los colores ya tiene crecimiento yo tengo que poner color todavía pero no lo voy a hacer hoy pues les voy a enseñar cómo hacer el dubie nosotros mismos ok y queda el cabello mejor ya ustedes ven está dividido el cabello pues yo voy a hacer una división así voy a tirar el pelo hacia adelante hacia adelante vean y voy presionando con el cepillo y mi mano y voy dándole un poquito de vuelta y siempre aguantándolo con mi mano y peinándolo entonces todo este cabello yo lo voy a entrar adentro de la redesilla vengo pongo en la redesilla voy a hacer el hilo rebalando ahí está ahí va y ahí este es el dubie entonces el cabello se ve entrando lo dejan como dos horas y terminamos colorín colorado este cuento se terminó los invito a que se suscriban a mi canal aventura tv si vean todo el que lo está adentro entonces esto lo dejo como dos horas cuento y después me lo quito y se queda el cabello pero más suave y brilloso bueno gracias a todos gracias por siempre estar pendiente de mi vídeo les mando un beso un beso y un abrazo bien fuerte y gracias a todos bye bye